Buenos días, mi nombre es Francisco Merino y les hablo como presidente coordinador del programa científico del próximo congreso de la Sociedad Española de Diabetes que se va a celebrar estos días 21-22 de junio. Como ustedes pueden imaginar es un congreso especial por las circunstancias en que estamos y es un congreso en el que hemos hecho si cabe más esfuerzo en intentar que sea más atractivo y más productivo para todos los asistentes y oyentes. Hemos elaborado un programa en el que hemos incluido actividades paralelas pensando en los pacientes, pensando en los profesionales, pensando en los medios. Van a ver ustedes simposium satélites liderados por la industria farmacéutica y de un gran contenido científico de gran interés, pensamos. Van a ver actividades de los grupos de estudio de la Sociedad Española de Diabetes, en concreto en esta ocasión el grupo de epidemiología y van a ver ustedes actividades para pacientes. En el marco del programa científico propiamente dicho se va a estructurar como es habitual en conferencias plenarias de temas de actualidad, en encuentros con el experto y en mesas que hemos buscado que sean de su interés. Van a ver ustedes mesas de aspectos de nuevas tecnologías, la telemedicina, la monitorización, los sistemas de asa cerrada. Van a ver mesas basadas en las novedades terapéuticas con nuevas insulinas, fundamentalmente hablando de GLP-1, hablando de inhibidores de SGLT-2. Van a ver ustedes una conferencia que pensamos va a ser de gran interés de actualidad en relación a la enfermedad metabólica y la actual pandemia por COVID-19. Y van a ver ustedes mesas de educación terapéutica básicas organizadas por el Ciber de Diabetes, CiberDEM. Y como no podemos olvidar, estamos hablando de una disciplina de una gran transversalidad y eso va a hacer que haya una notable presencia de temas de interacción, interrelación con otras especialidades y otros profesionales. Así van a ver ustedes mesas de abordaje de estudio de la grasa ectópica, del hueso, del hiperaldosteronismo en el paciente diabético. Como no, el gran olvidado y siempre con retraso pie diabético, mesas que exploran las peculiaridades del corazón y los riesgos del corazón en los pacientes con diabetes y mesas que evalúan el riñón y cómo abordar esta complicación de la diabetes. En definitiva, un programa amplio que esperamos que en estos tres días, dos días y medio, sea de su interés y consigamos no solo captar su atención, sino serles productivos. Muchas gracias.